Notación Científica Notación Científica Luego de ver todos estos videos que te recomiendo teóricos la notación científica decidí grabarlo en este punto luego de potenciación porque la potenciación es una de las digamos herramientas que tenemos para resolver ejercicios que tengan relacionadas la notación científica de una manera más práctica la notación científica en el fondo es llevar cualquier número ya sea muy grande o muy pequeño a una expresión básicamente legible pero tiene la potenciación con el base decimal que sería el 10 el 10 aparece porque estamos en un sistema de numeración decimal entonces básicamente si tú tienes 5,421 la notación científica que es lo que establece supuestamente es que este número de acá lo que está antes de la coma tiene que estar entre el 1 y el 9 es la convención pero a efectos de la operación matemática no necesariamente va a ser así por ejemplo un número muy grande si tienes 5,241,720 esto para llevar la notación científica ya tú dices bueno el decimal estaría acá tendría que colocarlo aquí cierto ahora cuantos espacios tuve que correr yo el decimal para llegar hasta aquí y empiezas 1,2,3,4,5,6 espacios bueno escribes 5,24 lo redondeas porque el 1,7,2 básicamente depende de las cifras significativas que quieras se toman en cuenta o no pero sería 5,24 por 10 a la cuanto cuando se mueve el decimal de derecha a izquierda es decir para un número grande el exponente es positivo pero si fuese al revés si tuviera 0,000027 si corres el decimal hacia la derecha por ser un número chiquitito la notación científica es la potencia negativa quiere decir que esto en notación científica si lo queremos colocar con la convención de que el número tiene que estar entre el 1 y el 9 tendríamos que detenernos aquí porque si lo colocas acá estaría el 27 y no está entre el 1 y el 9 ya vamos a ver porque te hago referencia a eso quiere decir que esto sería para llegar hasta ese punto 1,2,3,4,5 espacios dice 2.7 por 10 a la menos 5 negativo por ser un número pequeño positivo cuando es un número muy grande ahora eso para que sirve imagínate que te digan a ti hey quiero que obtengamos la división de doscientos veinticinco mil dividido cero coma cero cero seiscientos veinticinco algo así eh como hago eso notación científica pero aquí ya la conveniencia no es colocar la coma no vas a colocar la coma no que tiene que ser un número entre el 1 y el 9 no el de arriba puede trabajarlo de esta manera mira si quieres la coma aquí para tener enteros tienes que correr el decimal tres espacios cierto será doscientos veinticinco por como estaría acá uno dos tres espacios por diez a la tres dividido entre quien aquí quiero la coma supongamos que queremos la coma hasta el final porque no queremos decimales si colocamos la coma hasta aquí serían uno dos tres cuatro cinco espacios sería seiscientos veinticinco por diez a la menos cinco de acuerdo mira que aquí ya entonces trabajamos con potenciación la notación científica empieza a trabajar la potenciación que vamos a hacer acá podemos trabajar básicamente esos números para poder simplificar si le sacas la quinta parte de cada uno y así vamos de acuerdo resulta que el doscientos veinticinco cinco se representa como quince al cuadrado quince al cuadrado es doscientos veinticinco ya con la práctica con los ejercicios vas a ir engranando eso ¿OK? ahora si quince al cuadrado es doscientos veinticinco esto sería quince al cuadrado por diez a la tres seiscientos veinticinco es una potencia del cinco 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 al cuadrado es veinticinco cinco a la tres serían ciento veinticinco cinco a la cuatro Sería 625 Quiere decir que el 625 Mira, 5 por 5 Por 5, por 5 5 por 5, 25 Por 5 sería, aquí tendríamos 25 Por 5 más, son 125 Por 5 más, que sería este último 625 Si multiplicamos 125 Por 5, daría 625 Quiere decir que este de acá Es 5 elevado a la 4 ¿Por quién? Por 10 elevado a la menos 5 Y aquí tendrías una operación matemática Basada en pura potenciación ¿Sí o no? ¿Cómo lo vamos a resolver? Este es el ejemplo que vamos a trabajar 15 al cuadrado 15 es 3 por 5 ¿Recuerdas? Si 3 por 5 es 15 Está elevado al cuadrado, eso es 3 al cuadrado y 5 al cuadrado Y el 10 estaría acá elevado a la 3 ¿Divido quién? 5 a la 4 por 10 a la menos 5 ¿Qué vamos a realizar? Básicamente cancelar lo que se pueda O reescribir lo que se pueda El 3 no se puede agrupar con nada Por lo tanto aquí tendríamos 3 elevado a la 2 ¿Por quién? 5 al cuadrado arriba Y 5 a la 4 abajo Se copia uno solo Y se restan los exponentes 2 menos 4 me daría menos 2 arriba 10 a la 3 y 10 a la menos 5 abajo Se copia uno solo Y se restan los exponentes Atención a esto 3 del numerador menos el menos 5 del denominador Se restan pero activo con los signos Menos por menos es más Y 3 más 5 daría 8 Conclusión, esto sería 10 elevado a la 8 ¿Cómo se puede reescribir eso? Como tú quieras Básicamente esto es 3 al cuadrado 9 por 10 a la 8 Dividido 5 al cuadrado ¿Me sigues? Esto que estoy haciendo acá Es una forma de No es la única Y hacerlo a mano De operaciones matemáticas Que estén relacionadas Decimales con números muy grandes Con la notación científica Y con las propiedades de la potenciación Esto es un 9 con 8 ceros Que se divide entre 25 Puedes hacer la división Pero básicamente la invitación que te hago Es que entiendas Que la notación científica es una convención El orden de la potenciación Si va de izquierda a derecha Depende mucho Si es un número muy grande El signo es positivo Si es un número chiquitico El signo es negativo en el exponente La cantidad de espacios Que tú quieras correr el decimal No necesariamente es hasta este punto Depende de lo que tú necesitas En los ejercicios Lo vamos a ver Con las aplicaciones Ya de lleno a la práctica Para ello Epsilonpreu.com Aquí te dejo para que te suscribas Aquí te dejo la lista de reproducción Que siempre te voy a recomendar Deja un comentario Suscríbete Campanita Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.